Una mujer que impactó a toda una generación con su talento, su carisma y sus locuras. Locuras innumerables que tienen una triste y profunda explicación. Provei drogas, fui rebelde, fui diferente. Acompáñame a conocer las imborrables etapas que dejaron huella en la música y en su corazón. Tanto miedo de volverte a amar. Ella es una diva del rock, de Alejandra Guzmán. Desde que me acuerdo, siempre quise estar en un escenario. Yo siempre quise y soñé con eso, con ser alguien. El rock and roll es mágico. Se trata de divertirte y se trata de que a la gente se le olviden los problemas por un momento y que vaya y baile y olvide todo, ¿no? Roquero. Lloras, mienches y te humillas, prometiéndome, viaje aquí en el Navidad Juegas, gritas, cambias de estrategia, cada vez que ves que no consigues avanzar Todos te dicen que Dios te libre, de la guerra en que ahora está Reina de corazones, existante y lejana, pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes perder, si quieres tocarme Reina de corazones, el sueño de todos no queda de nadie Reina de corazones, el sueño de todos no queda de nadie Yo soy la reina de corazones, yo soy la reina de corazones Yo soy la reina de corazones, yo soy la reina de corazones Flores, flores, versos y bombones, cada mañana no me vas a convencer Reina de corazones, el sueño de todos no queda de nadie Reina de corazones, yo soy la reina de corazones Reina de corazones, no puedo perder, si quieres tocarme Reina de corazones, el sueño de todos no queda de nadie Reina de corazones, no seas ilógen de todos no queda de nadie Reina de corazones, el sueño de todos no queda de nadie Reina de corazones, el sueño de todos no queda de nadie Y en una noche de las voces, el sueño de todos no queda de nadie Tan especial, en la cual quiero que sonrían lo más que puedan, ya que están tan guapos esta noche, porque vamos a salir en DVD. ¿Ok? O sea que este es nuestro concierto, podemos hacer lo que se nos pegue la gana. ¿Están listas? Para todas las chicas que vienen tan guapas, tan cueros, es esta canción, no sé si se acuerdan, es una de las viejitas, pero tenemos que bailar, hasta allá arriba, miren, todo lo que puedan mover, muévanlo. Claro, para eso es, shake it, shake it, baby. También por atrás de ahí. A ver si se la saben, eh. Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero, baby, te quiero y siempre te querré, con esa lengua extranjera, que me ablanda las piernas. Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que besas con quemaduras de veneno y miel, que me has cambiado, no hay duda, lo sé también y me gusta. ¡Suscríbete! 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 Es tan caro, dime ya que sí Tras esos dentes tan negros que debo tus piensas Así es la ruleta rusa, échale valor De que te sirven las dudas Si encuentro algo que me gusta, lo tomo y no me lo piensa Desde hoy prometo ser por sí, por sí ¡Por México! ¡Por México! Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Que te la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, enamorado de mí ¡A ver esas chicas! ¡Eternamente bella, eternamente bella! ¡Eternamente bella, eternamente bella! ¡Eternamente bella, bella! Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Para que siga siempre Para que siga siempre Para que siga siempre ¡Eternamente bella, eternamente bella, eternamente bella, eternamente bella! ¡Así me gusta más prendiditos! ¡Bienvenidos sean los locos! ¡Los que creen en el amor! Los que creen en la paz del mundo Eso sí, tenemos que tener cuidado del corazón Que es el único que tenemos Y esta canción se la quiero dedicar a mi padre Que gracias a Dios ya le funciona bien el corazón, ¿verdad? Entonces la vamos a dedicar desde aquí ¡Qué buena vibra! ¡Gracias por regalarme esta armonía! Luces, brillas de diamante Ángel ¿O a demonio tú? Caes del cielo azul Lentamente igual con luz No, no llores así Su aire, casi respirable Calles, el atardecer Mitad hombre con mujer Flaco más que un albiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Te estuido y te puedo Desplumar Alerta Brilla Con reflejos de oro Tiemblas Tierra querubí Te dejo mi saco gris Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Te estuido y te puede destrozar Alerta Alerta Jugándome en la piel Te llevo a conocer Esta ciudad oscura Chinchidado con el corazón Estas enanas Yo le quiero dar gracias a la vida Ten cuidado con el corazón Por todo lo que nos ha dado Por darnos tantas cosas Gracias por estar aquí Vale la pena seguir Seguir adelante y luchar Siempre han sido mi banda Y siempre lo será él Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Descuido y te puede Descuido, descuido, descuido Ten cuidado con el corazón Bien Te cuidado con el corazón Y siempre han sido mi banda Y siempre han sido mi banda Pero eso te da a destrozar ¡Ah!